El frente frío número 12 está generando un marcado descenso de temperaturas para la mayor parte de la República Mexicana con la posibilidad de nevadas en los estados del norte, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo señaló que continuarán las rachas de vientos helados para la zona centro del país. Este fenómeno, aunado a una tormenta invernal, ya causó la primera nevada en Durango, más al norte, en territorio americano, una condición similar ha ocasionado una fuerte tormenta de nieve que cubrió gran parte de los Estados Unidos. Las fuertes rachas de viento están generando una sensación térmica aún menor. Se prevé que la temperatura siga cayendo en México, por lo que las autoridades exhortaron a la población a vestir con ropa abrigadora y atender en especial a los niños y adultos mayores. Tomen precauciones.